Hola, en este video les traigo un karaoke de Joselius Perales que se llama Amada. Espero que les guste. Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, que sigo amando tanto, amada mía. Los ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún no quema. Yo sigo siendo el árbol y tú, la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigo siendo plaza, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire, te respiras, me sigo enamorando, en cada amada mía. Amada mía, de risas y de llantos, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía. Serás por siempre campo, yo sería. Amada mía, un día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos, tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para vencerlos. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo grisa y tu montaña y llano. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo grisa y tu montaña. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo grisa y tu montaña. Gracias. Gracias. Gracias.